Cuando te vi frente a mi Por poco me caí Queriendo hablar tus labios vi Bajar mi sangre a los pies en ti Tiempo tarde para saber Lo que no querías mostrar Algo en mi alma lloró Veo el deseo en tu mirar Venga, hago que me quieras Tan como te quiero Como debes serlo Venga, quieres que te quiera Hacia mi manera Si tan solo quieres tú Te dijiste años atrás Tus sentimientos no mostraron Un compromiso hiciste ayer Por un título también Nena, amo que me quieras Tan como te quiero Como debes serlo Nena, quieres que te quiera Hacia mi manera Si tan solo quieres tú Tiempo tarde para saber Lo que no querías mostrar Algo en mi alma lloró Algo en mi alma lloró Veo el deseo en tu mirar Nena, amo que me quieras Tal como te quiero Como debes serlo Como debes serlo Como debes serlo Como debes serlo Nena, quieres que te quiera Nena, quieres que te quiera Hacia mi manera Si tan solo quieres tú Nena, amo que me quieras Tal como te quiero Tal como te quiero Tal como te quiero Como debes serlo Nena, quieres que te quiera Hacia mi manera Si tan solo quieres tú Nena, amo que me quieras Nena, amo que me quieras Nena, amo que me quieras Hacia mi manera Y vas a parar